Entonces, vamos a continuar con el metabolismo del glucógeno. Férense, antes miremos una cosita aquí en el cronograma. Miren, el quiz está programado para el 20 de abril. Entonces, no lo hacemos el 20, sino en el horario que habíamos quedado, que era los miércoles a las 7, ¿no es cierto? O sea que sería el 21. ¿Estamos? Sí, señor. Y entra hasta los temas que veamos en abril 15. En abril 15 vamos a ver el metabolismo de ácidos grasos, que es el próximo jueves. Entonces, hasta ahí entraría. ¿Estamos? Igual, de una vez con el parcial. El parcial está programado para mayo 4, que es un martes. Entonces, lo haríamos el miércoles siguiente, que sería el 5, ¿vale? Para que vamos teniendo esas fechas presentes, porque no se nos olvida. Vamos a hablar entonces de el, a terminar el metabolismo de glucógeno. Gracias. 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 ¿Vale? Habíamos entonces hablado ya todo el mecanismo de la glucógeno lisis y cómo se regulaba esa glucógeno lisis haciendo la diferencia de lo que significaba el proceso en hepatocitos y lo que significaba el proceso en células musculares. ¿Listo? Y que ese proceso de la glucogenolisis estaba regulado por estas dos hormonas, la adrenalina y el glucagón. Entonces vamos a hablar ahora de la síntesis de glucógeno, ¿sí? Bien, entonces, bueno, ya sabemos, si lo habíamos hablado en la clase anterior, que la señal que me indica que se debe metabolizar el glucógeno, que se debe romper el glucógeno, es a través de una proteína G, que luego activa AMP cíclico y luego el AMP cíclico desencadenaba, pues, la cascada que terminaba con la activación de la glucógeno fosforilasa. Y ahora, ¿cómo se frena esto? Pues, se frena de dos formas. Una, porque la proteína fosfatasa le quita el fosfato a la fosforilasa y a la fosforilasa quinasa. Y además de eso, porque el AMP es convertido por la fosfobidesterasa en AMP y el AMP, pues, ya no es segundo mensajero, entonces se frenaría el proceso. Ahora, ¿qué pasa con la síntesis de glucógeno? En primer lugar, ubiquemos cuándo hacemos glucógeno. ¿En qué estado nutricional hacemos glucógeno? En estado post-pandrial. ¿Sí? Este es el estado en el que vamos a sintetizar glucógeno. ¿Por qué? Porque en estado post-pandrial la glicemia está por encima de 110 miligramos. Entonces, siempre que tengamos una glicemia por encima de 110 miligramos, pues, una de las formas de disminuir esos valores de glucosa en sangre es convirtiendo esa glucosa a glucógeno. Ok. La otra situación es, ¿qué hormona se encarga de activar la síntesis de glucógeno? Entonces, ¿cuál hormona estaría activa? Eh, profe, qué pena. ¿La hormona que activa la síntesis de glucógeno? Sí. ¿La insulina? Entonces, la hormona que va a estar en este estado post-pandrial, entonces, va a ser la insulina. Ya sabemos que esa insulina es producida en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, ¿ok? En el páncreas. Entonces, la insulina, pues, a través de su receptor de insulina, ella tiene receptores tanto en hígado como en músculo como en tejido adiposa. Entonces, activa que las células capten glucosa. Por esa razón, empiezan a expresar mayor cantidad de transportador de glucosa 1 y 3 en sus membranas para poder captar más glucosa. Listo. Esa glucosa, cuando entra, ya sea al hepatocito o a la célula muscular, lo primero que hay que hacer con esa glucosa es convertirla en glucosa 6-fosfato. Eso ya sabemos que lo puede hacer tanto la exoquinasa como la glucoquinasa. Glucoquinasa que solamente se estresa en hígado. Después de tener glucosa 6-fosfato, que ya es una molécula que está activada, sin embargo, esa glucosa 6-fosfato hay que activarla más. Entonces, se va a unir a una molécula de... UTP, o sea, uridina trifosfato, el nucleótido de uridina trifosfato, para formar entonces el UDP-glucosa, o sea, una molécula de glucosa unida a el nucleótido de uridina, ¿sí? Con dos fosfatos. ¿Cómo se hace eso? La glucosa 6-fosfato tiene que ser convertida a glucosa 1-fosfato. ¿Quién podría hacer eso de convertir glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato? La fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa se encargaría de hacer eso. ¿Y por qué glucosa 1-fosfato? Porque para poder unirle el UTP necesitamos que la glucosa sea 1-fosfato. Entonces, esto luego reacciona con el UTP y nos da la UDP-glucosa más pirofosfato. ¿Por qué pirofosfato? Porque son 4 fosfatos que hay en juego, ¿no? 3 que tiene el UTP y 1 de la glucosa. Se van 2 de aquí del UTP y que se une el otro fosfato, entonces me queda el UDP-glucosa. Esto también lo hace una enzima que se llama glucosa 1-fosfato-uridil-trasferasa. Entonces, ese es el insumo, esa es la materia prima para ir uniendo glucosas a la molécula que se va construyendo de glucógeno. Entonces, de esa manera se soluciona. Ahora, para poder hacer glucógeno se necesita que haya un remanente de glucógeno, una pequeña molécula que haya quedado por ahí de glucógeno cuando se estaba en ayuno. Bueno, si de todas maneras no hay ese poquito de glucógeno que es lo que llamamos un primer, ¿sí? Con que esté la proteína glucogenina, ¿sí? Acuérdense que el glucógeno tiene la proteína glucogenina, es suficiente. Por esa razón es que el glucógeno se construye sobre la glucogenina. Entonces, lo que necesita es un fragmento de glucógeno que pueda servir como primer para que las células puedan construir sobre él la nueva molécula de glucógeno, pues siempre y cuando haya quedado. Ahora, si no hay glucógeno, entonces con la glucogenina, ¿sí? Nos va a servir para hacer el primer con la ayuda de una enzima, con su actividad glicosil transferasa. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, lo primero es tener entonces varias, muchas moléculas de UDP glucosa, ¿sí? Y este UDP glucosa se va a ir pegando, ¿sí? A los extremos no reductores de la molécula de glucógeno que está creciendo, se van pegando las glucosas. Entonces, se hace el enlace glicocídico entre el carbono 1 del UDP glucosa con el carbono 4 del extremo no reductor, ¿sí? ¿Quién va a hacer el alargamiento de la síntesis del glucógeno? Pues lo hace esta enzima, la glucógeno sintasa, que en últimas es la enzima más importante en la síntesis del glucógeno, ¿sí? Entonces, esa glucógeno sintasa solamente hace enlaces alfa 1, 4. Entonces, ella haría una cadena así, miren, larga. Y el glucógeno, acuérdense que tiene ramificaciones. Entonces, ¿quién soluciona aquí el problema de las ramificaciones? Que en el glucógeno, acuérdense que las ramificaciones son más o menos cada 8 a cada 10 o 12 moléculas de glucosa. Entonces, por aquí una, por aquí otra y sigue y otra por aquí y así. Entonces, necesitamos otra enzima, ¿sí? Que para que eso no quede como si fuera amilosa, entonces se necesita otra enzima que lo que puede hacer es hacer las ramificaciones. ¿Listo? ¿Y cómo se llama esa otra enzima? Enzima ramificante. Ahora, ¿qué pasa? Como se va gastando mucho UTP, ese UTP, pues va liberando, después de que se va haciendo glucosa, glucógeno, perdón, va liberándose UDP. Ese UDP, necesitamos otra vez convertirlo en UTP y eso se hace con ATP. O sea, que miren que el proceso de biosíntesis de glucógeno, como todo proceso anabólico, pues consume mucha energía en forma de ATP. Pero no hay problema, ¿por qué? Porque estamos en estado pospandrial y es mejor gastar esa energía guardando la glucosa que luego nos va a dar mucha más energía. Por cada molécula de glucosa que se pone en la molécula de glucógeno, entonces gastamos un ATP. Entonces, las ramificaciones les dije que va a ser hechas por la enzima ramificante. Así se le llama. Y esta enzima ramificante es una glucosil 4-6-trasferasa. Ella agarra, si aquí tenemos la molécula de glucógeno, así, entonces ella agarra, si estos son 1, 2, 3, 4 unidades de glucosa, entonces esta enzima ramificante llega y coge estas 4 unidades de glucosa y las mueve y las pone por acá. Pero haciendo un enlace alfa 1-6, entonces las movería aquí. Y entonces ya me quedó la ramificación, que aquí le queda extremo no reductor y entonces se puede seguir creciendo. ¿Listo? Entonces, ella es una, por eso es una glucosil 4-6-trasferasa. Realmente sería decir amilo alfa 1-4 a alfa 1-6 transglicosilasa. ¿Por qué razón? Porque me agarra un fragmento de glucógeno que estaba unido por enlace alfa 1-4 y lo transfiere y lo une acá por enlace alfa 1-6. Eso es lo que quiere decir amilo alfa 1-4 alfa 1-6 transglicosilasa. Entonces, ella transfiere ¿cuánto? De 5 a 8 glucosas de esta cadena lineal a la ramificación. Y hace entonces el enlace alfa 1-6 y ya me queda el extremo no reductor para que la glucógeno sintasa siga. Entonces, esas ramificaciones se van a ir colocando más o menos cada 8 a 12 residuos de glucosa. 8, 10, 12 residuos. ¿Listo? Esas ramificaciones, entonces ya habíamos discutido, que tienen dos importantes funciones. La primera es, pues, poner muchísima mayor cantidad de moléculas de glucógeno y por ende incrementar la solubilidad del glucógeno. ¿Sí? Y esto puede acelerar entonces la tasa de síntesis del glucógeno. Entre más ramificaciones hayan, pues, mucho más fácilmente se va a poder hacer el glucógeno. Y se guardan, pues, muchas más moléculas de glucosa. Entonces, les presento aquí al UDP glucosa. Entonces, este es el uracilo, la ribosa, fosfato, dos fosfatos. Entonces, por esa razón es uridina, difosfato y unido aquí la glucosa. Entonces, aquí está el enlace de alta energía que sirve para que esa glucosa pueda ser transferida por la glucógeno sintasa a la molécula naciente de glucógeno. Entonces, para eso se necesita primero hacer glucosa 1-fosfato, que es transferida al UDP glucosa. Esto lo hace la glucosa 1-fosfato, uridil transferasa. Y nos forma entonces el UDP glucosa. Ahora, necesitamos el primer. Si no hay el primer, entonces la sola glucogenina es suficiente. Entonces, esta es la glucogenina. Esta glucogenina, aquí tiene la tirosina 194. Acuérdense que la cirosina es un aminoácido que tiene este grupo. Entonces, la tirosina tiene aquí un hidroxilo. Entonces, sobre ese hidroxilo, la misma glucogenina que tiene esta actividad, tirosina glucosil transferasa, agarra una glucosa y la pega en este hidroxilo. Entonces, aquí se pega una glucosa. Entonces, ella lo que hace es que agarra un UDP glucosa. Sale el UDP y aquí ya pegó la glucosa. ¿Listo? Entonces, ya después de que ella pega allí una glucosa, esto le sirve ya de primer, de iniciador, de carnada, si lo quieren ver mejor así, a la glucogenosintasa. Y entonces, ¿qué va a hacer la glucogenosintasa? Que es esta que llega aquí. Llega aquí y empieza, ahora sí, gastando UDP glucosa. Empieza la glucogenosintasa a ir alargando la cadena y poniendo más glucosas. ¿Ok? Entonces, sigue acá, ¿no? La glucogenosintasa alargando esa cadena. Sigue alargando esa cadena. Y después de que ella ha alargado bastante la cadena, empiezan a entrar la enzima ramificante. Entra la enzima ramificante y empieza a ir haciendo las ramificaciones alfa 1,6. ¿Sí? Y esto crece y crece hasta que se forma, pues, una molécula de glucógeno de gran tamaño. Bueno, ¿hasta allí esto está claro, sí o no? Profe, una pregunta. Dime. ¿Me escuchas bien? Te escucho bien, Laura. Listo. Profe, el UTP, ¿cierto? Que se le une a la glucosa 1 fosfato es para activarlo y para que se pueda unir a la cadena, ¿cierto? Para que sea el sustrato de la glucogenosintasa. Listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esto quedó claro? Bueno, la enzima glucogenosintasa es una enzima grandotota, ¿sí? Y tiene un dominio aminoterminal susceptible de fosforilación igual que un dominio carboxiloterminal. Miren que en total tiene 737 aminoácidos, es una proteína grandota. Y es susceptible de regulación por fosforilación y ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, este sería, pues, el primer inicial. Llega la glucogenosintasa, ¿sí? Aquí donde dice CORE, pues, va la glucogenina y entonces llega la glucogenosintasa y va colocando moléculas de glucosa que serían estas azulitas con enlaces glucocídicos alfa 1,4. Utilizando como donador de esas glucosas el UDP glucosa. Luego viene la enzima ramificante y corta aquí este enlace glucocídico alfa 1,4 y lo transfiere acá haciendo un enlace glucocídico alfa 1,6. Entonces, aquí me queda un extremo no reductor y aquí otro no reductor y esto sigue para acá. Y la ramificante luego por aquí pone otra ramificación y otra y otra y otra. Entonces, así se van haciendo la molécula de glucógeno. Entonces, la reacción sería de la glucógeno sintasa sería lo que preguntabas ahora, el UDP glucosa. Aquí en este enlace está la energía y entonces se transfiere en el extremo no reductor del glucógeno y aquí ya queda. Entonces me quedó otro extremo no reductor que queda disponible para poner la siguiente y la siguiente y la siguiente. Resultado final, entonces esto. Obtenemos una molécula de glucógeno en donde esta G es la glucogenina y miren pues se van haciendo las extensiones y las correspondientes ramificaciones. Todos estos que quedan acá libres son extremos no reductores que están disponibles para seguir alargando la cadena si hay la suficiente glucosa o no. Todos los gránulos, como ustedes van a, pueden entender, van a quedar de diferente tamaño. ¿Listo? Entonces, así de sencilla es la síntesis, ¿ok? Entonces, en el resumen de esta síntesis de glucógeno necesitaríamos hacer UDP glucosa, ¿sí? Que se hace a través de la glucosa 1-fosfaturidil transferasa, ¿sí? También se le conoce como glucosa fosforidil transferasa porque es que el fosforidil transferasa se confundiría con lo que habíamos hablado en glicólisis. ¿Sí? Ok. Ok. Deme un momentico. Ya, ya descontinúo. Bueno, se necesita un primer y ya dijimos que si no hay primer, si no hay esa moleculita pequeña de glucógeno, pues con la glucogenina es suficiente, ¿sí? Las unidades de glucosa, entonces, van a irse añadiendo sobre esa molécula de glucógeno existente o sobre la glucogenina, ¿sí? El hidroxilo del carbono 4 es el extremo no reductor y sobre ese se van colocando los, las nuevas moléculas de glucosa. Se va alargando entonces la cadena, la enzima ramificante, que es la transferasa, va ahí creando las ramificaciones, ¿sí? Y las ramificaciones tienen dos objetivos, dos funciones, que es incrementar la solubilidad de la molécula de glucógeno y aumentar la velocidad de síntesis, porque entre más ramificaciones, pues más rápidamente se hace glucógeno y además de eso, mayor número de moléculas de glucosa se pueden incorporar. Ok, y esa es la síntesis de glucógeno. Ahora la pregunta es, ¿cómo se regula esa síntesis de glucógeno? Ok, entonces, la síntesis de glucógeno es regulada entonces de manera positiva por la insulina. ¿Qué quiere decir de manera positiva? Que la insulina activa la síntesis de glucógeno. Pero de manera negativa por el glucagón y la adrenalina. Porque cuando llegan el glucagón o adrenalina, inhiben la síntesis para poder activar la degradación que ya la vimos, ¿sí? Entonces, cuando ellos, adrenalina y glucagón, activan la glucógenolisis, inmediatamente inhiben la síntesis. Lo cual tiene mucha lógica, porque imagínense un hepatocito donde llega glucosa. Glucógeno, no. Aquí tenemos glucógeno, estamos en un estado de ayuno. La glucosa está en 65, entonces el hepatocito activa glucogenolisis, se libera glucosa, que va a mandar a la sangre. Pero a su vez, aquí está activa la glucogénesis o glucogenogénesis. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta glucosa que se libera aquí, la coge la glucogénosintasa y la vuelve y la convierte en glucosa. O sea que no está en glucógeno, entonces no estaríamos haciendo nada. Entonces, se necesita, obviamente, que si está activo este camino, este camino esté inactivo. Y viceversa, si está activo este camino, este camino de acá esté inactivo. ¿Ok? Entonces, por eso, glucagón y adrenalina activan la glucogénolisis e inhiben la síntesis. Y la insulina hace lo mismo. Activa la síntesis, pero inhibe la degradación. Entonces, como ya vimos, glucagón e insulina, pues a través de esa señal de transducción vía AMP cíclico y proteína quinaza A, se activa la proteína quinaza A. La proteína quinaza A va, y ya vimos en glucogenolisis, y activa la fosforilasa quinaza y la fosforilasa quinaza A va y fosforila A la glucogénofosforilasa B y la convierte en glucogénofosforilasa A y se activa la síntesis. ¿Listo? Bueno. Esa misma proteína quinaza A, que les he dicho que ya cuando está activa sale y fosforila a muchas proteínas, pues también un blanco de ella es la glucógenosintasa. Entonces, ella va donde la glucógenosintasa y la fosforila. Resulta que la glucógenosintasa, la forma A de la glucógenosintasa, que la vamos a llamar la forma activa, así como en la glucogénofosforilasa, la forma A también era la forma activa, pero contrario a la glucogénofosforilasa, la sintasa sin fosfato es activa. ¿Sí? Mientras que acuerden que la fosforilasa con fosfato era activa. Y la forma B de la fosforilasa, que es la forma inactiva, también es contraria. Cuando está fosforilada, está inactiva. Entonces, lo que hacen, lo que disparan glucagón y adrenalina es fosforilarla a la forma A para volverla a la forma B, que es inactiva. Entonces, la proteína quinaza A y otras quinazas fosforilan la enzima. ¿Sí? Tiene una serina en el, también está encima y donde la fosforila es la proteína quinaza A. ¿Sí? Ok. Entonces, la adrenalina, ¿Sí? Vía adrenilato ciclada, AMP cíclico, ¿Sí? Termina activando glucogenolisis e inhibiendo glucogenogenesis. Eso por un lado. Ese es el lado inhibitorio. Que aquí es donde lo tenemos. Si estamos en ejercicio o en ayuno, pues no necesitamos hacer síntesis de glucógeno. Entonces, vienen glucagón, que solamente tiene receptores en hígado, como ya hemos dicho, y adrenalina, que sí tiene receptores tanto en hígado como en músculo. Llegan a su receptor, activan la proteína G y esta proteína G, ¿Sí? Entonces, la subunidad alfa va acá con GTP, activa la adrenilato ciclasa, que todo lo que está en rosita es inactivo, todo lo que está en azul es activo. Entonces, el ATP, la adrenilato ciclasa, lo convierte en AMP cíclico, que viene y se une a la proteína quinazada, que estaba inactiva. La activa, la proteína quinazada, sale a fosforilar un poco de proteínas. Una de esas es la fosforilasa quinazada, que estaba inactiva y fosforilada, acuérdense que se activa al 50%, pero igual al 50% sirve. Entonces, la fosforilasa quinazada viene y coge a la fosforilasa B, que estaba inactiva, le pone fosfato y la convierte en fosforilasa A, y la fosforilasa A se va a encargar de la glucogenolisis. En esta situación de ayuno o ejercicio, la proteína quinazada, también viene y fosforila a la glucogenosintasada, que era la que estaba activa, al fosforilarla la convierte en glucogenosintasada B, que es la forma inactiva. De esa manera se asegura, la célula, que mientras esté activa la glucogenolisis, está inactiva la glucogenogenesis. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Se durmieron? Por mi parte está claro. Ok. Mi parte también. Sí, perfecto también. Bueno, perfecto. Entonces, ese control en cascada, pues, coordina la regulación de la síntesis y degradación de glucógeno. Esto es básicamente lo mismo que ya les dije. Entonces, si está activa la fosforilasa, está inactiva la sintasa. ¿Listo? Y esto lo disparan las mismas hormonas. ¿Sí? Adrenalina y glucagón. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, esto es lo de la adrenalina. Lo mismo que ya les mostré. Entonces, la insulina, esto es lo que ya vimos, de adrenalina y glucagón. ¿Sí? Pero, la, esta fosforilasa quinasa también puede inactivar a la glucógeno sintasa. La fosforilasa quinasa también la puede fosforilar. Pero el mayor efecto es por la proteína quinasa. Ahora, cuando llega insulina, también hay una señal de transducción a través de el receptor, los intermediarios del receptor de insulina que terminan haciendo ¿qué? Activando a esta proteína, PP1, que quiere decir proteína fosfatasa 1. O sea, que cuando está insulina, que ya cambia el panorama porque vamos a estar ¿en qué? En estado pospandrial. ¿Sí? Entonces, cuando llega la insulina, ella lo que hace es a través de una señal de transducción similar, pues, a la que ya vimos, pero activando a la proteína fosfatasa, ¿sí? Entonces, lo que hace esta fosfatasa es quitarle los fosfatos. Va y le quita el fosfato a la glucógeno sintasa. Y acuérdense que la glucógeno sintasa sin fosfato es activa. También va y le quita el fosfato a la fosforilasa quinasa. Y eso tiene dos efectos, que no me fosforilia la sintasa y que además de eso no me fosforilia la fosforilasa. Y la proteína fosfatasa también le quita el fosfato a la glucógeno fosforilasa. Entonces, de esa manera en estado pospandial nos aseguramos que esté activa la síntesis de glucógeno e esté inhibida la degradación. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí lo tenemos. Cuando estamos en estado pospandial o descansando, ¿sí? Se requiere la síntesis de glucógeno, entonces se activa la proteína fosfatasa que viene esta proteína fosfatasa por acá y a la glucógeno sintasa que estaba fosforilada le quita el fosfato y la convierte en glucógeno sintasa activa y se activa la síntesis. La proteína fosfatasa también puede venir por acá y agarrar a la fosforilasa quinasa, quitarle el fosfato y convertir, quitarle el fosfato y convertirla en fosforilasa quinasa inactiva. Y por aquí puede agarrar a la fosforilasa A que estaba activa, quitarle el fosfato y convertirla en fosforilasa B. Entonces, eso cuando estamos requiriendo síntesis de glucógeno, ¿cuándo es eso? Cuando estamos descansando o después de comer. Ahora, por el contrario, si estamos haciendo ejercicio o estamos en ayuno, todo lo contrario a esto, entonces se requiere la degradación de glucógeno, entonces entraría en este par de hormonas. Acuérdense que acá, ¿quién activó todo esto? Insulina. Y acá, ¿quiénes son las que reinan y activan esto? Glucagon y adrenalina. Y acuérdense que no conviven esas hormonas. Se le llaman hormonas antagónicas porque hacen efectos contrarios. Entonces, esto que es lo que ya conocemos, se activa la proteína quinasa A que me fosforilaría la fosforilasa quinasa inactiva, me la vuelve activa. Me fosforilaría a la glucógeno sintasa que estaba activa y me la vuelve inactiva y me fosforilaría la fosforilasa quinasa a la fosforilasa B y me la convierto en fosforilasa A. Eso ya lo veamos. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esa proteína fosfatasa? Esa proteína fosfatasa, conociéndola un poquito más, tiene tres subunidades. Un dominio fosfatasa, un dominio de unión aglucógeno, el dominio regulatorio, y una subunidad fosfatasa, una subunidad de regulación y una subunidad de inhibidora. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a verlo aquí en el esquema. Entonces, si estamos en ejercicio o en ayuno, esta señora tiene que estar inactiva. Entonces, la proteína fosfatasa que estaba activa cuando empezamos a hacer ejercicio o estamos en ayuno, ¿sí? Entonces, ella estaba unida aquí al glucógeno y estaba activa. Entonces, ¿ahora qué sucede? Viene la proteína quinaza A y agarra al dominio de unión al glucógeno y lo fosforila. Entonces, eso conlleva a que estas dos se separen. al separarse entonces me queda todavía la proteína fosfatasa pero pierde actividad porque tiene un cambio conformacional. Entonces, lo que hace también la proteína quinaza A es fosforilar a la subunidad inhibidora y al ponerle un fosfato la convierte en inhibidor de la proteína fosfatasa y entonces ahora sí queda la fosfatasa completamente inhibida. Esto es cuando estamos en ejercicio de ayuno. ¿Por qué razón? porque en ejercicio de ayuno ¿qué necesitamos? Necesitamos degradar glucógeno y no sintetizar. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente lo que ya les conté. Ahora, la insulina hace lo contrario. Estimula la síntesis de glucógeno activando la proteína fosfatasa. Entonces, cuando la sangre en la glucosa en sangre salta entonces se estimula la secreción de insulina. ¿Sí? Y la insulina a través de una señal de transducción vía los intermediarios del receptor de insulina activa una proteína quinasa que termina activando a la proteína fosfatasa. Otra proteína quinasa muy diferente a la A. Y entonces la fosfatasa lo que hace es desfosforilar a la glucógeno sintasa para activarla a la fosforilasa quinasa para inactivarla a la fosforilasa para inactivarla. Entonces, con estas tres acciones lo que está promoviendo es la síntesis de glucógeno y bloquear la degradación. ¿Cuándo va a ser eso? En el pospandrio o cuando estamos descansando y tenemos suficiente energía. bueno, este es el receptor de insulina y aquí hay una señal de transducción bastante larguita que es a través de estos IRS que son los que se fosforilan por la quinasa que activa la insulina. Se activan una serie de quinasas que terminan o activando a la glucógeno sintasa y activando a la proteína fosfatasa que me va a activar a la quinasa. Entonces está la glucógeno sintasa quinasa que le pone fosfatos o la proteína fosfatasa que le quita los fosfatos a la quinasa. Entonces la insulina lo que hace es con la fosfatasa activar la síntesis de glucógeno. entonces la fosforilación de estas proteínas y la de fosforilación pues obviamente es regulada por hormonas. ¿Ok? Entonces quienes ponen fosfatos las fosfatas quienes quitan fosfatos las fosfatasas y quienes ponen fosfatos las quinasas. Entonces si la actividad de las quinasas es alta la actividad de las fosfatasas es baja ¿sí? Porque son contrarias. Hay unas enzimas que fosforiladas como hemos visto son más activas hay otras enzimas que fosforiladas al contrario son inactivas. ¿sí? Entonces las hormonas que principalmente regulan ese metabolismo de glucógeno son insulina que promueve la síntesis y glucagonia adrenalina que promueven la degradación y esas son las tres hormonas más importantes en la regulación del metabolismo de glucógeno. Hay una cosa y es que hay otras hormonas que tienen que ver en eso también tiene que ver el cortisol también tiene que ver las hormonas tiroideas pero digamos que estas son el eje central en esa regulación. Ya dijimos que entonces ¿por qué se hace metabolismo de glucógeno en hígado? Y cuando les digo metabolismo de glucógeno es las dos cosas glucogenogenesis y glucogenolisis. ¿Ok? Entonces la glucogenogenesis que se hace en estado postprandial en hígado es con el objetivo de guardar glucosa pero no para consumo del hígado. El hígado ya les dije que le toca la labor como cajero de banco él cuenta glucosa todo el día pero no la gasta el cajero de banco todo el día cuenta plata pero a veces no tiene ni palbuzo ¿no? Entonces así más o menos le pasa al hígado. Entonces esa glucosa él la guarda pero ¿para qué? Para que cuando los niveles sanguíneos de glucosa que normalmente deben estar entre 80 a 110 miligramos por decilitro ¿sí? Que en milimolar sería de 4, 4 a 6, 7 ¿sí? Cuando esos niveles de glucosa están altos entonces el hígado activa la glucogenogenesis aquí se activaría la glucogenogenesis ¿quién le da la orden al hígado que haga eso? La insulina ¿y con eso qué hace? Pues disminuir los niveles de glucosa en sangre y cuando los niveles de glucosa están muy bajitos entonces en el hígado el glucagón y adrenalina van a activar la glucogenolisis ¿ok? Y de esa manera entonces el hígado regula los niveles de glucosa en sangre entonces el hígado es sensible a las concentraciones de glucosa ¿ok? Entonces miren cómo sería la cosa tenemos aquí la actividad enzimática y acá en tiempo entonces miren la fosforilasa A aquí adicionamos glucosa al organismo entonces la glucosa la siente el hígado y como la fosforilasa ¿cómo estaba? activa antes de aquí en el momento cero adicionar glucosa ya estaba activa apenas adicionamos glucosa miren lo que empieza a pasar con la fosforilasa cae ostensiblemente su actividad y en un lapso de no más de ocho minutos ya está en forma de fosforilasa B lo cual quiere decir que como se adicionó glucosa pues ya no se rompe más glucógeno sino que al contrario se empieza a hacer porque miren cómo estaba la fosforilasa la glucógeno sintasa estaba fosforilada o sea en su forma B llegó la glucosa entonces empieza a perder fosfato y termina activada para que se active entonces entonces cuando está activa la síntesis está inhibida la degradación cuando está activa la degradación está inhibida la síntesis eso queda claro para todos sí profe sí profe sí profe ok entonces la fosforilasa A sí es un sensor de glucosa en hígado eso ya lo habíamos hablado ¿sí? cuando la glucosa está alta entonces inhibe a esa fosforilasa A acuérdense que la glucosa sola es el efector alostérico de la fosforilasa A en hígado ¿sí? entonces lo que hace es llevar el equilibrio de la forma R que es la activa de la fosforilasa A acuérdense que en hígado casi siempre permanece fosforilada a la forma T que es la forma menos activa ¿sí? e inmediatamente también se libera la proteína fosfatasa 1 que va a quitarle el fosfato a la glucosa genofosforilasa y a la fosforilasa quinasa inhibiéndolas y también le va a quitar el fosfato a la glucosa genofosintasa activándola entonces resultado final se inactiva la glucogenolisis y se activa la síntesis de glucosa ¿listo? entonces aquí estaría la situación la proteína fosfatasa si hay mucha glucosa miren lo que hace la proteína fosfatasa termina dejando activa a la proteína fosfatasa y entonces esta proteína fosfatasa agarra la fosforilasa A que estaba en estado T y le quita los fosfatos y entonces ya la convierte en fosforilasa B en estado T y que dijimos que la fosforilasa B en estado T como es es la forma más inactiva pero también la proteína fosfatasa le quita el fosfato a la glucogenositasa B y la convierte en glucogenositasa entonces en resumen de la regulación de el metabolismo de glucógeno o sea ya integrando los dos ¿sí? la síntesis y degradación son reguladas por señales hormonales ¿sí? un incremento en la insulina estimula la síntesis un incremento en el glucagono adrenalina estimula la degradación con la consecuencia de inhibir la síntesis y cuando se estimula la síntesis pues la consecuencia contraria es de inhibir la degradación el AMP cíclico se incrementa pues por la por la acción de adrenalina y glucagón la producción de AMP cíclico se disminuye en presencia de insulina porque cuando la insulina activa a la proteína fosfatasa 1 también activa la fosfodiesterasa que es la que me convierte AMP cíclico en AMP que no es segundo mensajero ¿sí? entonces las bueno esto se da por una cascada de quinazas o sea de activación lo que hemos visto pues de proteínas que están inactivas sin fosfato y se activan con fosfato ¿sí? la fosforilación de una enzima esto pues ya lo habíamos visto al comienzo cuando hablamos de enzima lo que va a cambiar es la conformación de la enzima causa un cambio conformacional que afecta el sitio activo en algunas enzimas la fosforilación ese cambio conformacional lleva a que se vuelva ese sitio activo más flexible y por ende se active la enzima o en otras puede disminuir la actividad eso depende de la enzima entonces no podemos generalizar hay enzimas que fosforiladas se activan otras que fosforiladas se inhiben y lo contrario también es válida ¿no? entonces hay una serie de enfermedades en donde hay digamos falla de algunas enzimas ¿sí? de estas que hemos visto en el metabolismo de glucógeno entonces como esto es un metabolismo finamente controlado ¿sí? entonces lógicamente no sorprende que hayan deficiencias de algunas de las enzimas o mal funcionamiento y esto termine con un estado de enfermedad en general a esas enfermedades se le llaman enfermedades por repósito de glucógeno o también se le conocen con el nombre de glucogenosis ¿ok? glucogenosis entonces se han detectado hasta el momento ocho glucogenosis diferentes ¿sí? la tipo 1 y la tipo se han nombrado con números romanos del 1 al 8 entonces la tipo 1 también se le conoce como enfermedad de Von Gier porque pues fue el señor que la descubrió y aquí lo que hay es un problema con la glucosa 6-fosfatasa ¿se acuerdan que hacía la glucosa 6-fosfatasa? ¿Ole? ¿Era el transporte profe? ¿Era la que José? Es esta la que nos va a ayudar a hacer el transporte como tal ¿no? No ¿Qué hacía la glucosa 6-fosfatasa? ¿De dónde la vimos y qué es lo que hace? Eso ya la vimos y le hemos hablado muchas veces ¿Qué hace la glucosa? No me digan por partes díganme el que me vaya a contestar me dice la glucosa 6-fosfatasa es la enzima que hace ta 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 pero no me respondan con más preguntas porque yo les pregunté primero Profe pues ella participaba lo vimos en la anterior la anterior clase en la glucofinolisis y pasaba que cuando ya teníamos la glucosa 6-fosfato y no podía digamos salir de la célula entonces la glucosa 6-fosfatasa entraba y pues la sacaba con la glucosa y un fosfato O sea en resumen ¿Qué hace la glucosa 6-fosfatasa? Ayuda a salir la molécula de la célula Ayuda a que se produzca glucosa Profe ¿Por qué no lo dicen con las palabras que son? La glucosa 6-fosfatasa le quita el fosfato a la glucosa 6-fosfato El nombre lo dice glucosa 6-fosfatasa ¿Las fosfatas ¿Qué hacen? Quitar los frutos Quitar los frutos Y si es la glucosa 6-fosfatasa Entonces ¿Cuál es el sustrato de la glucosa 6-fosfatasa? Glucosa 6-fosfatasa Y entonces ¿Qué le hará la glucosa 6-fosfatasa a la glucosa 6-fosfato? Quitarle el fosfato ¿De qué carbono? Del 6 Del 6 Y entonces ¿Qué obtenemos? Glucosa Sí Tenemos glucosa 6-fosfato Y le quitamos el fosfato del carbono 6 Pues vamos a obtener glucosa y fosfato Así de sencillo Y la venimos viendo ¿Saben desde dónde? Desde gluconeogénesis Ahí fue donde la vimos en detalle Y ya después la hemos venido mencionando porque ya en gluconeogénesis les expliqué cómo funcionaba Ok Todo esto va conectado o sea que no pueden despabilar porque todo esto yo les dije por allá al comienzo que esto era un todo que lo íbamos a ver por pedacitos pero esto era un todo Entonces imagínense en esta enfermedad la glucosa 6-fosfatasa no funciona ¿Qué órganos se van a ver afectados? El hígado El hígado y El hígado y ¿Los músculos? No ¿Y por qué los músculos? A ver El riñón Dejenme dejar manía de contestar a una pregunta con otra pregunta El próximo que haga eso le pego un cocacho virtual El riñón El riñón Hígado y riñón ¿Y por qué hígado y riñón? Pues No Mentira ¿Qué pasó Laura? Pues porque va a haber mucha azúcar o sea mucha glucosa y ¿Por qué hígado y riñón? ¿No fue delinado? Pues porque creo ¿No? Porque no va a poder salir de pues de las células ¿Y el riñón? Bueno yo les recomiendo que van poniéndolos a estudiar porque hígado y riñón son los únicos dos órganos que pueden hacer gluconeo gluconeogénesis porque son los únicos que expresan esta enzima y pueden sacar glucosa sangre entonces si no hay glucosa 6-fosfatasa ellos se inundarían de glucosa 6-fosfato porque no pueden sacar esa glucosa sangre cuando se necesitan lógicamente va a estar muchísimo más afectado el hígado porque más o menos el 90% de la gluconeogénesis la hace hígado y el riñón colabora con un 10% ¿listo? eso es lógicamente dime es que se me entrecortó un poquito dijiste que hígado y riñón eran los únicos que tenían esa enzima ¿verdad? o sea la glucosa 6-fosfatasa sí señor listo gracias ¿está claro eso para todos? ¿sí o no? sí sí profe ok en la tipo 5 que también se le conoce como enfermedad de MacDurley ¿sí? entonces ¿qué sucede aquí? la actividad enzimática que está perdida es la de la fosforilasa no hay actividad de fosforilasa entonces imagínense que no haya actividad de fosforilasa ¿qué consecuencia queda? no habría degradación ¿cómo Juan Manuel? no habría degradación de 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 sí no habría degradación de glucógeno ¿quiénes estarían afectados allí? pues todo el cuerpo profe ¿qué dijiste? no te escuché qué pena pues que yo creería que sería todo el cuerpo profe no solamente un órgano o dos órganos sería todo el cuerpo el que se vería afectado en esencia prácticamente todas las células del cuerpo pero lógicamente se va a ver más la afección entre los que más guardan glucógeno que serían ¿quiénes? hígado músculo principalmente riñón también intestino que guarda también glucógeno más o menos los únicos que si no se verían definitivamente afectados van a ser cerebro y glóbulos rojos porque acuerden que cerebro y glóbulos rojos no guardan igual entonces mucho de esto que conocemos de esas glucógenolisis perdón de esas glucogenosis y de el metabolismo de glucógeno se lo debemos a este par de esposos los esposos Cori que ellos fueron pioneros en el estudio del metabolismo de glucógeno o sea ellos dilucidaron muchas de estas cosas que ya con aquí está el cuadrito pues de todas las glucógenosis entonces este cuadrito se los dejo de tarea estas diapositivas ya las tienen y además este cuadrito pues está allí en estrellas se los deje de caridad que lo revisen pero voy a explicarles cómo lo van a revisar entonces por ejemplo en la tipo 1 que es la de Von Geer aquí van a ver la enzima que está funcionando mal o que no se expresa entonces puede ser la glucosa 6-fosfatasa o cualquiera de las proteínas de ese sistema de transporte se acuerdan que la glucosa 6-fosfatasa está anclada en el retículo endoplasmico y entonces hay tres transportadores uno que deja entrar la glucosa uno que después de que la glucosa 6-fosfatasa hace su catálisis deja salir la glucosa y el otro que deja salir el fosfato entonces lógicamente si se altera la enzima o cualquiera de esas proteínas transportadoras vamos a tener los mismos síntomas quienes se ven aceptados como ya discutimos liñón y hígado e hígado porque son los que hacen la gluconeogénesis y expresan la enzima ¿cuál es la consecuencia en el glucógeno en ese órgano? va a haber mucho glucógeno porque no hay cómo degradarlo pero la estructura del glucógeno va a ser normal entonces eso conlleva a unas características clínicas que son las que aparecen aquí va a haber pues un aumento en el tamaño del hígado a ese síntoma apréndanselo porque lo van a ver en muchas patologías luego se llama hepatomegalia todas las megalias son aumento en el tamaño de un órgano ok entonces esto es muy común y sobre todo en enfermedades metabólicas hay una falla a nivel pues orgánico cuando es muy evidente el proceso el hígado con el ánimo de ver cómo le soluciona al cerebro el problema de la glucosa pues bueno va a haber hipoglicemia obviamente y el hígado lo que hace es activar a mayor grado la síntesis de cuerpos cetónicos entonces va a haber muchos cuerpos cetónicos y el problema de los cuerpos cetónicos que todavía no hemos hablado de ellos pero que son muy importantes es que son ácidos débiles y como son ácidos débiles y se producen mucho entonces ¿qué va a pasar? nos va a generar una acidosis ¿sí? como el hígado está tan afectado entonces no puede degradar suficiente el ácido úrico entonces va a haber hiperuricemia y también hiperlipemia ¿sí? entonces esto es un problema serio ¿listo? entonces aquí están cada una con los nombres este cuadrito se los dejo ahí de tarea y un articulito que les voy a dar que habla de estas situaciones entonces aquí tenemos como hay tanto glucógeno en estas glucogenosis entonces los lisosomas tratan de eliminar ese glucógeno y miren aquí pues hay un lisosoma tratando de eliminar todos esos son gránulos de glucógeno ¿ok? bueno estas ya son aquí de relleno son unos problemitas que hay allí pero bueno con eso terminamos el metabolismo del glucógeno ¿alguna pregunta hasta allí? ¿está claro esto? profe no es del tema sino que el artículo que nos vas a mandar es para complementar el cuadrito también sí claro vale gracias sí el artículo es para complementar esto es un artículo sencillito está en español no problem ok entonces en este tiempo que nos falta vamos a hacer dos cosas por aquí no puedo mandarles información ¿no cierto? documentos no profe creo que no bueno entonces les voy a enviar al correo ya 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 mismito espérenme un momentico entonces les voy a enviar el artículo ¿sí? me 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 por favor es primer semestre no ese no es es medicina y ceci dos mil veinte dos medicina y ceci dos mil veinte dos sí señor arroba gmail punto com a ver aquí aparece uno medicina veinte veinte dos sí estamos sí señor sí medicina veinte veinte dos entonces les voy a enviar el artículo y un taller un taller sobre vía de las pentosas y glucógeno metabolismo de glucógeno ya entonces lo que van a hacer ustedes en el resto del tiempo es a leer el artículo y a tratar de hacer el taller yo abriré una tarea en intu y les voy a dar de aquí al máximo el viernes para que lo suban ahí a la tarea pero necesito que este resto de tiempo lo utilicen en esas lectura del artículo y en el taller entonces ¿está claro? y el taller del artículo hay que mandarlo el resumen como siempre tú ya sabes qué hay que hacer con los qué hay que hacer con los artículos las conclusiones exacto eso eso no ha cambiado ya porque eso es lo que me como no estoy con ustedes presencialmente eso es lo que me permite saber si lo hicieron ¿listo? y si lo comprendieron ¿una página o dos páginas? no este es cortico en una página bueno página y media o dos páginas no hay problema lo que pasa es que la limitación del espacio es porque a veces ¿qué hacen? me copian todo el artículo pero eso qué chiste para eso no lo hacemos ¿no? la idea mía es que esto realmente les sirva o sea que ustedes puedan con lo que yo les he contado en clase y lo que ustedes han leído aquellos que preparan la clase antes del tema y toda la cosa pues realmente vean cuál es la importancia de esto porque tiene que un estudiante de medicina ponerse a estudiar bioquímica ¿estamos o no? sí, profe entonces profe nos juntamos a un archivo ¿cierto? dos cosas tanto en sí voy a armar una sola tarea entonces hacen un solo archivo con las dos cosas claro que sí entonces ¿qué les iba a decir? ninguno de los profesores de ninguna materia hacemos cosas para en contra de ustedes todo es a favor de ustedes porque lo que nos interesa es que pues que ustedes aprendan esa es la la lógica de este cuento ¿ok? bueno aquí ya los estoy subiendo perfecto ¿y el resumen es para o sea el mismo día la entrega? sí el viernes ¿para qué? pues para que lo trabajen y dejen ese tema como ya se nos va a acercar quiz y parcial y acuerden que este parcial está largo entonces de una vez van dejando ese tema listo listo ahí ya se fue me confirman por favor si les llegó sí les llegó o no creo que aún no profe no profe aún no no ha llegado me acabo de llegar ok 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 Gabriela aquí me mandó el correo sí pero ya ok Isabela ya leí tu respuesta lo que pasa es que me han mandado unas respuestas al chat y no las había podido ver entonces ¿cuántos les ha llegado ya? sí profe llegó solamente que está en el correo de primer semestre profe una pregunta el resumen en el que empieza diciendo manejo de las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos sí sí el artículo el artículo tiene una está en azul el título manejo de las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos ¿listo? bueno entonces pónganse a trabajarlo en el resto de tiempo que les queda como 40 minutos les quedan 45 y les dejo abierta la tarea y con eso terminamos por hoy ¿vale? dale profe gracias listo profe muchas gracias nos vemos el jueves entonces vale profe gracias el jueves entonces podemos sacarte un ratito pues si tienen alguna duda y la resolvemos con respecto a esto ¿vale? bueno señor el jueves es metabolismo de lípidos ¿verdad? el jueves empezamos con metabolismo de lípidos entonces lean lo referente a degradación en ese orden degradación de ácidos grasos y síntesis de ácidos grasos ¿listo? vale profe gracias hasta luego que se vean ¿vale? 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 ¿vale?